A María Manzanares, un aplauso para ella. Pues ellos van a ser los responsables de probar y elegir, van a elegir el postre ganador. Entonces vamos a hacer un lácteos para que ellos vayan a degustar y pues vayan a ver, a probar cada uno de los postres. Tenemos la tarta de tarta de zanahoria. A ver, toda la de los postres ganadoras. Bueno, hasta que no, hasta que no ellos hayan elegido, nadie puede probar. Música Riscura de Colombia, dulce de leche, tarta negra, bolita de coco. Blanc de plátano y pastel de zanahoria. Uff, qué buenísimos están. Y ahí todas las participantes, a ver, atrás, también tú que salgas. Ya que no. A ver, Gaby, ¿qué se hicieron los demás? A ver, todos los que quieran que se pongan ahí. Carmen, ponte al otro lado también. Adri, todos, pase, pase. Sí, hombre. Es que ahora que puede salir, pues que aprovechela. No, se ponen más gente. A ver, venga, venga, usted. ¿Cómo se llama? Llama. Venga, venga, venga. Llámalos. Pase, pasen, todos. Que se... Pase, pasen, todos. Si, pasen, todos. Si, pasen, todos. Pase, pasen, todos. Acabéis. Bien, bang, baby. ¡Gracias! 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 La presentación más de todo. Chicos, bueno, ahora, claro, han recibido todo su precio como participante, pero, pero, claro, aquí hay dos personas que nos han currado, se han currado, han tenido que probar todo. Entonces vamos a darle, a darles también un premio, ¿no? Se lo merecen. ¿Qué? Entonces, a ver, una de las participantes, bueno, serían dos, dos personas. ¿Quién es? Andale, gracias. ¡Morena! 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 ¡Marena! ¡Ah, dos negras! ¡Marena! ¡La luz! ¡Marena! 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 ¿ homeesta? Waraña! Gracias.